Hoy les traigo una fragancia que vamos a conocer aquí en el canal, así es que se las voy a presentar rápidamente y es esta fragancia que ahorita la vamos a oler juntos y describirles el aroma, pero es Clout de Nuit Urban Men de la casa Armaf. Así es que así encontramos la caja, una caja negra, un sello de como de certificación de la marca que dice Armaf. Este, aquí como siempre ellos ponen en este tipo de logo un cristal Swarovski y bueno, esta presentación es de 105 mililitros agua de perfume o de perfume, como dice aquí y bueno, este es Urban Men, encontramos también otro que es el Itzir, pero en esta ocasión les voy a estar presentando Urban Men, así simple, de la casa Armaf. Y bueno, vamos a olerla, la caja es toda negra, detalles plateados, usualmente es lo que estamos encontrando en estos flankers que ahorita van a ver por qué le llamamos flankers. Flankers le llamamos cuando tiene este tipo de diseño de la fragancia, así como cuadrada, rectangular, que todas son lo mismo y que simplemente están cambiando el color de los empaques. Y bueno, vamos a abrirla, encontramos esta tarjetita y vamos a sacarla, así está la caja y así luce la botella. Vean qué bonita es y bueno, vamos a dejar la caja por un lado, ahorita le tomamos su respectivo videíto. Y ahora sí, así luce la fragancia, vean, es muy linda, dice Club de Nuit Urban Men y tiene aquí el ogito así circular de Armaf con Swarovski, así como también encontramos una tapadera, no tiene imán, pero es una tapa metalizada. Así es que luce así, tiene aquí como detallitos en Swarovski, está muy linda. Tiene como el líquido, en personas se ve un toquecito de verde, no sé si alcanzan a ver, como entre grisecito, verde, verde y gristáceo. Y bueno, así encontramos el líquido. Le llamamos flanker a este tipo de diseño que todo es lo mismo y que simplemente nos van cambiando, ya sea el color de la botella o el color del líquido. En este caso es transparente, muy fácil de que se ensucie, pero bueno, así luce el empaque, muy padre. Acá Club de Nuit en cristal y bueno, muy linda la botella, buen diseño, elegante, tranquilo, sobrio, pero muy elegante en mi punto de vista. Bueno, vamos a olerla. Me gusta el empaque que trae aquí Armaf, me gustan los detalles. Vamos a atomizárnoslas en nuestra piel a ver qué show. Ahí está, con uno vamos a tener, porque estas fragancias lo que tienen es que tienen un espectacular rociado y una espectacular duración. Y bueno, me encanta. Tiene un olor masculino herbal, tiene un olor así herbal especiado, amaderadito, muy rico, así a simple olfato. Me recuerda a una fragancia de Burberry y también me recuerda un poco a las fragancias de Hugo Boss, unas que son como de cantifloras. Porque esas fragancias son como muy masculinas, pero en sí no digo que sean similares. Simplemente de olerla me lo recordó así como masculina, como herbal, como fuerte, sobre todo con una sensación cuando hueles aire fresco en un bosque, pero con ese toque masculino. Así siento esta fragancia. Y bueno, me ha encantado las notas o la familia aromática de esta fragancia es a madera especiada, pero en mi punto de vista yo la encuentro más herbal especiada o herbal a madera especiada. Quedaría perfecto porque me le siento mucho ese olor a musgo, a roble, a cedro. Bueno, ese toquecito que no sé qué es lo que le da el olor fresco, yo creo que podría tener este menta, vetiver, porque el vetiver lo encontramos cuando olemos algo así que nos recuerda al bosque. Está muy presente las maderas, el vetiver. Y el toquecito como de bergamota con menta que la hace ser sexy y llamativa, así totalmente, brutalmente masculina. Y bueno, ¿cuándo les recomiendo portar esta fragancia? Esta fragancia espectacular, al ser fresca, herbal, amaderada, como ya les he descrito, yo se las recomiendo genuinamente ponérselas para, no sé por qué, ya me di cuenta que sí volteo a varios lados cuando estoy platicando con ustedes para concentrarme. Ya me lo habían dicho de que, oye, ¿dónde tienes la pantalla? Ya di yo, ¿de qué hablan? Pero bueno, ¿cuándo les recomiendo usar esta fragancia? Yo creo que en especial tiene que ser en clima caluroso, clima templado, pero sin duda, como es un olor herbal a bosque, lo pueden usar también en climas fríos. Creo que esta fragancia va estupenda. La encuentro una fragancia de las pocas de la marca, muy versátil, porque usualmente en Armaf encontramos fragancias pesadas, muy potentes, y en este caso esta fragancia es una fragancia más, no discreta, porque es muy masculina, muy fuerte, pero sí una fragancia fresca herbal que la hace ser más versátil, por el olor que tiene, la hace ser más como que de día a día. Esta la recomiendo también para el diario, para uso diario, para la oficina, para salir perfectamente en un día de campo, para salir a un bosque, una caminata. La encuentro muy buena para todo, también para ir a alguna cena, algún antro, pero bueno, la encuentro muy versátil, un olor muy fácil de llevar, un olor muy masculino, me gustó bastante. Y también, pues yo de olor masculino, sí le pongo 10 de 10, porque es una fragancia versátil. Siento que este olor a las mujeres nos agrada, nos vuelven locas, entonces es un olor que genuinamente, si quieres conquistar a alguien, a una mujer, es muy masculina, las vas a traer, es muy atrayente, muy fácil de llevar, o sea que estamos encontrando una fragancia muy buena, también el precio comparado con otros perfumes, es un precio muy bueno, es un excelente precio, así es que sin duda, cuando ponértela, todo el año, es versátil. Ahora, en estela y duración, le encuentro una fragancia, ahorita solo me atomicé una y huele perfectamente, no tenemos que tener control de ella, podemos ponernos perfectamente 4, 6 o más atomizaciones, depende qué tanto te gusta que te huelan, así es que sí es una fragancia que no necesitas tener cuidado con las atomizaciones, eso es muy bueno para aquellos que cuando se nos va la mano, que ya estamos acostumbrados a ponernos bastante fragancia, porque tenemos una rutina de salir de nuestra casa, ponernos el perfume y tal vez regresar noche, y tener un olor sumamente agradable, a limpio, a fresco, herbal, pero un herbal agradable, un herbal masculino, porque usualmente a veces encontramos fragancias herbales, que para mi punto de vista son herbales como que tirándole olor a viejito, y esas son las fragancias que a mí en lo personal no me gustan para nada, ni siquiera para las personas adultas, así es que hablando de personas adultas, esta fragancia sin duda la encuentro un olor perfectamente, si eres joven, ya adulto joven, o una persona ya de 30 en adelante, 40, 50, la encuentro versátil también para la edad, porque es una fragancia que sin duda la vas a aportar como es fresca, es muy moldeable, la pueden usar sin duda en todas las edades, la encuentro muy fácil de gustar, y bueno, sin duda esta fragancia no es unisets, porque huele bastante masculina, huele a hombre, como les digo, si eres un hombre y te gusta ese olor a herbal, como a bosque fresco, como que bien masculino, bien así caballero y todo, esta fragancia sin duda te va a encantar, y bueno, esto no fue comercial, pero me gustó bastante, me gustó mucho esta fragancia de Armaf, me gusta bastante, ya saben que a nosotros Clout de Nuit, este tipo de fragancias con este emblema, nos ha encantado, pero sin duda de las Clout de Nuit que me ha tocado oler, esta fragancia es de las más fresquitas, la más como que fácil de gustar, fácil de llevar, y también es un olor más discreto, a comparación por ejemplo de Clout de Nuit Intense Men, ese olor no es discreto, esta sí, es un olor masculino discretón, agradable, coquetón, así es que si tú estás buscando una fragancia así, te la recomiendo bastante, y bueno babies, díganme en comentarios, ustedes qué piensan, han probado esta fragancia, les gusta o no, los leo en comentarios, y si no la conocen, dense una chance, la verdad es que es muy buena, sin mentir, una fragancia demasiado buena, muy buena para tenerla en el tocador, chécala y cálala, y ya me dices en comentarios, los cumplidos que te hagan, tu esposa, tu novia, las de la oficina, quien sea, porque siento que es una fragancia, bastante fácil de gustar, y muy halagada, porque es un olor demasiado agradable, simple como nos gustan a las mujeres, sin tanto rollo, simple, y masculina, atraídas totalmente, y bueno babies, ya saben, que ojalá les guste esta reseña, nos vemos en el siguiente video, si te gustó este video, no se te olvide dejar tu like, compartan este video, para tu amigo que no sabe, todavía que no huele tan rico, y te gustaría que huela rico, así es que compartan este video, si es que les gusta el canal, no se les olvide suscribirse, en el botoncito rojo que dice suscribirse, si es que te gustó esta reseña, y para que te lleguen las notificaciones, ya sea que hagamos en vivo, o lo que sea, y también, no se les olvide, que si no sabes dónde comprar, esta fragancia, o cualquier otra, y batallas, y te encuentras, en la república mexicana, les dejo aquí el enlace, a la boutique, Lili Islas Boutique, contamos con envíos, a toda la república mexicana, así es que, si no sabes dónde comprar, estas fragancias árabes, muy ricas, que ni se los dije en el video, pero esta marca, para los que no sean, aquí, como que se vean todos los videos, del canal, es una fragancia árabe, de las marcas, este, en la modernidad, que están como que sorprendiendo más, en este 2023, las marcas como Armaf, como Al Jaramay, este, entre otras, son marcas árabes, que han estado, gustando mucho al público, también la Aftafa, así es que, bueno babies, en este caso, me gustó mucho esta fragancia, está hecha en Francia, pero sin duda, es una fragancia, que todos sabemos, que la marca es árabe, y, pues bueno, eso es todo, 105 mililitros, aquí viene su batch, y todo, y bueno, esto fue, Club de Nuit Urban Men, de Armaf, nos vemos en el siguiente video, bye bye babies.